¡Plugin para tu servidor de Minecraft! Simple Voice Chat Deja que tus jugadores estrenen su micrófono en tu servidor Imagínate escuchar distintos idiomas en tu hermoso audífono Con el teclado V tendrás su menú en español Para activar el micrófono y sus configuraciones Empecemos con la instalación Descarga Simple Voice Chat en Modring Aquí encontrarás toda su documentación Es compatible con múltiples software y versiones de Minecraft Java En esta ocasión lo haré desde PaperMC 1.21.11 de Minecraft En la carpeta Plugins vas a subir tu simple Voice Chat Y reinicias el servidor Ahí no termina todo Voice Chat necesita un puerto que no se comparta con otros puertos Por ejemplo el puerto principal del servidor Necesitamos crear otro adicional Ve a puertos del panel Beans Hosting Vas a crear un puerto aleatorio Opcional le pones de nombre Voice Chat Copiamos el puerto y lo agregamos en la configuración de Voice Chat En este apartado llamado Voice Chat-Server.Properties En la línea For pegas el puerto que previamente creamos adicional De ahí ya si quieres modificas la distancia donde se escucharán las voces entre jugadores Como también puedes forzar que solo permita conectarse jugadores que tengan el Voice Chat en su Minecraft Lo demás ya no se suele tocar Guardamos e iniciamos el servidor De tal forma cuando nos conectemos al servidor nos debería salir este mensaje en consola Activo el micrófono y bueno aquí estamos probando la voz ¡Perfectamente! En teoría ya dentro del juego debería funcionar Si en caso no funciona es porque falta darle permisos de Voice Chat a los jugadores Usaré en este caso el plugin Look Perk Que te permite agregar permisos como lo estoy haciendo con el rango predeterminado Si tienes dudas o preguntas no dudes en unirte a nuestro servidor de Discord VinceHosting.net Te habla el tío Vince